Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Sol y este día les traigo un delicioso arroz rojo mexicano, pero muy sabroso. Así que no te pierdas este video porque está bien interesante. Los ingredientes son pocos y sé que los tenemos en casa para darnos un buen almuerzo con un rico arrocito rojo. Tengo dos tomates, ya bien lavaditos, bien rojos. Me gusta dejar los tomates cuando los traigo de la tienda en una caja ahí hasta que se pongan bien maduros. Yo lo guardo en el refrigerador porque me gustan usar los rojitos siempre. Dos dientes de ajo grande, media taza de cebolla bien picadita, dos tazas medidoras de arroz. La taza que estoy utilizando es de 237 mililitros. También hay que preparar antes el agua que le vamos a poner al arroz. Y yo ya tengo aquí los dos tomates con los ajos picados ahí, los partí y tengo tres tazas de agua. En realidad, si yo pongo dos tazas de arroz, tienen que ser cuatro tazas de agua. Pero como le estoy poniendo el tomate, ahí me va a llegar a las cuatro tazas. De todas maneras, yo lo voy a medir ya que esté listo para ponerle exacta la medida de agua al arroz. Y nos quede un arroz que no nos quede compactado, sino que nos quede bien, bien sueltecito. Voy a licuar esto. Tomate y ajo. Ya tengo una cacerola caliente y voy a agregarle aceite al arroz. El arroz lo vamos a freír bien hasta que se dore. Así es que lo que le voy a poner de aceite son aproximadamente tres cucharadas medidoras, que son un cuartito de taza. Medidora. Así que ya teniéndolo aquí, voy a colocar el arroz. El arroz que estoy usando, para los que siempre preguntan que por qué no lavo el arroz, es arroz jasmine. Este arroz ya viene limpiecito y lavado, no trae nada de polvo. Este es el que yo utilizo. Cuando yo uso arroz de grano largo, del otro que venden, que le decimos arroz corriente, nosotros, ese arrocito yo lo lavo. Sale blanca el agua, pero este no hay necesidad. Ya viene listo y lo voy a estar, miren, moviendo aquí hasta que el color cambie, que se vaya poniendo un color más dorado y casi transparente el arroz. Para poderle agregar el tomate. Y quiero decirles que exactamente me salieron las cuatro tazas medidoras de tomate. Por eso le puse tres de agua, porque con el tomate molido iba a hacerse las cuatro tazas. También decirles que le puse una cucharada de paprika, una cucharada de 15 ml de paprika, para darle color. Porque a mí me gusta que quede bien rojito y con la paprika. Pero si ustedes quieren ponerle puré de tomate, porque hay personas que le ponen puré de tomate, en el momento que licúen, en ese momento pónganle el puré de tomate para que le dé ese color. Pero con paprika le da un color muy bonito. O pimiento rojo molido también, para que les quede bien rojito el arroz y delicioso. Voy a mover por unos cuatro minutos este arroz, que no se me vaya a quemar. Voy a estar siempre moviendo. Bueno, mis amores, ya lleva tres minutos el arroz. Y ustedes pueden ver, el arroz está bien diferente. Ya empezó a dorar. El momento de que yo le pongo la cebolla. Se la pongo en este momento, porque si yo lo pongo antes, como ya les he dicho en otras ocasiones, cuando he hecho arroz, que la cebolla se quema mucho. Si yo le doy cuatro minutos de dorado al arroz, la cebolla, ya cuando yo vengo a ponerle todo, ya la cebolla está quemada casi. Entonces se la pongo en este momento y solo lo voy a mover un minutito con fuego y abajo. Va a estar listo para ponerle ya las cuatro tazas de caldo de tomate que hemos hecho con ajo. Y en este momento le voy a poner también, cuando le ponga el caldo, la sal. Yo al arroz no me gusta ponerle consomé ni nada. Siempre yo a mis arroces los hago con sal. Ya pasó otro minuto. Voy a agregarle inmediatamente. El caldo de tomate. Ahora lo que voy a hacer es subirle el fuego y dejar que hierva, como yo le digo, a borbollón, para darle ya el tiempo de cocción y que nos quede un arroz bien, bien sueltecito. Voy a agregarle la sal. Bueno, ahora lo voy a mover un poquito para deshacerle la sal. Y lo voy a dejar que suelte hervor. Bueno, mis amores, esto ya está hirviendo. Miren, como yo digo, a borbollón. Le voy a dar la última movidita para despegar los granitos que se han quedado ahí. Y voy a taparlo. Le voy a bajar el fuego a mínimo. Y lo dejo ahí exactamente 20 minutos. Ya está el arroz, mis amores. Han pasado 20 minutos. Y ahorita lo voy a apagar. Quiero que ustedes vean el arrocito como me quedó y así mismo les va a quedar a ustedes un arroz sueltecito. Les aconsejo que después que ya el arroz está, lo más que el arroz está, hay que moverlo con un tenedor, nunca con cuchara, porque ahí es donde el arroz lo hacemos, como decimos nosotros, masoso o pegajoso. Entonces hay que abrirle hacia el arroz para que el arroz le entre ese aire y no se compacte. Miren qué bonito quedó. No se pegó nada. Quedó bien, bien suelto. Y hay que revolverle porque la cebolla también que le pusimos, esa había quedado arriba porque se sube. Y eso es lo que le da el toque también delicioso. Este arroz está listo para servir. Hay un olorazo en esta cocina con este rico arroz como lo hemos preparado. Así que ustedes solo sigan el paso a paso. El sol cocina y más. Y también decirle que este arroz es la receta que mi cuñada, mi cuñada mexicana, ella sí hace el arroz. Y de ahí yo tomé su receta porque una vez nos encantó el arroz que nos sirvió. Y me dijo es fácil hacerlo y me enseñó. Así que por eso yo les comparto la receta de mi cuñada para que ustedes también puedan hacer este rico y delicioso arrocito. Miren, sirvámoslo ya. Hora de probar mis amores. Esto yo nunca me lo pierdo porque el arroz a mí en lo personal me gusta mucho. Y este arroz rojo también me encanta. Y también siempre los hago aquí en la casa de vez en cuando cambiamos y hacemos arrocito rojo. A probarlo. Miren que sueltecito este arroz. Nada de compactado, de pegoste de arroz. Nada, bien, bien bonito. Nada de bolas de arroz. Ahí ustedes pueden ver. Y el sabor delicioso. Así que les invito a que hagan su arroz mexicano delicioso. Arroz rojo mexicano que les va a quedar súper bueno. Gracias por haber estado conmigo en este video. Bye, solecitos. Dios les bendiga a todos.